Afe Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Afe, el parque togado de la siana de León A tus besas caían, tirin, su amor a ti A tu rechazo ya no está Era el imán que atraía como en el moradal Afe Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Afe Domínguez de la vida 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 Afe. 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 Afe.